Esa izquierda en punta, acusando el castigo. El tailandés sintió el golpe. Se pudo expresar a fondo. O guapetón puede ser, qué sé yo. 10 para Rebeco, 9 para Nantapech, 30-27. Aunque esté al frente Rebeco, la pelea es muy pareja. 36, 37 perdón para Nantapech, 39 para Juan Carlos Rebeco. Vemos, compartimos las mejores imágenes. Vamos a verse un toro bravo Nantapech. Y el torero Rebeco que trata de trabajarlo, de hacerlo pasar de largo. Tiene cosas de Nonito, 56, la tarjeta de boxeo de primera. Encontró de nuevo la izquierda. Los asaltos son muy cerrados, muy parejos. Es uno por uno. O dos por... ...que trabaja bien Rebeco. Se ríe en Nantapech, pero usó cabecear como perrito de taxista recién. Vamos, Cotón. Meta la zurda en gancho, Cotón. Recibe y avanza en Nantapech. Como el Terminator de Tailandia. Yurnet averiguó dónde está enchufado este filipino. Este... Hay mucha... El tailandés que iba y presionaba con golpes... Sí, más cantidad de golpes en las manos de Juan Carlos Rebeco. Pero la efectividad estuvo en los puños de... Concentaje de 118 a 110, 117 a 111.